Hola que tal, bueno si os vais a ir de vacaciones, varias personas o estáis en un evento o lo que sea que hay varios gastos pero queréis repartir Ah pues yo he pagado esto, tu no has pagado esto pero si lo otro, entonces yo te debo a ti, tu me debes a mi Para olvidaros de todo eso existe una aplicación llamada Splitwise que te voy a explicar como utilizarlo, es muy sencillo y es la mejor manera de repartir los gastos que cada uno ha hecho en un viaje, en un evento o en lo que sea Vamos que te lo explico pero primero dale a like al vídeo y suscríbete porque así me ayudas mucho a seguir creando contenido de este tipo Así que ahora si, vamos adentro Bueno para empezar a utilizar Splitwise venimos aquí a la Play Store y en la Play Store vamos a poner Splitwise El primero que nos sale, este tiene que ser y le damos a instalar Splitwise, bueno si le damos cuentas y gastos, parece ser que va de lo nuestro ¿no? Pues a por ello, vale parece que ya nos ha instalado, le damos a abrir y nos dice que iniciemos sesión o nos registremos con algún correo electrónico Pues vale ya estoy iniciando sesión, me da la bienvenida Vale y aquí te dice añadir gastos, bueno es lo que te voy a explicar ahora, así que nada, ya estamos aquí en el menú Como yo ya he utilizado antes, no tienes nada tú Tendrías que darle, vale, aquí arriba a la derecha donde aparece crear un grupo Ahí, donde ha salido, pues vamos a darle crear un grupo ¿Qué grupo, qué gasto, qué viaje es? Por ejemplo, viaje aprende con Ander, vale A ver, voy a poner viaje aprende con Ander, vale Y tipo, bueno esto no es tan importante de definir pero bueno le vamos a dar a viaje, vale Y esto lo quitamos, vale, lo de beta esto lo quitamos y le damos a listo Vale, aquí te dice, eres la única persona en el grupo, claro obviamente porque la acabo de crear ¿Cómo añadir más gente? Pues aquí, añadir miembros al grupo O compartir el enlace del grupo, la segunda opción Para que les mandes tú a los usuarios que vas a compartir los gastos y se puedan unir Pero bueno, le vamos a dar a añadir miembros a la primera opción, vale Y aquí ya te sale abajo los amigos que tienes en Splitwise Aquellos que se hayan registrado previamente Probablemente no tengas amigos registrados, entonces aquí arriba te dice introduce un nombre, una dirección o lo que sea Pues por ejemplo, Ander, vale por ejemplo voy a poner Ander 2 y voy a poner un correo electrónico Vale, le doy a OK y ya me pone que Ander 2 se ha añadido Vamos a añadir a Ander 3 Ander 3 y otro correo electrónico, el que tenga, al que le queréis mandar o teléfono o número de teléfono también Como esto es una prueba, lo normal sería hacer con números de teléfono para que a la otra persona le llegue a este teléfono móvil Esto que vas a estar haciendo, compartir gastos Así que, bueno, recomiendo un número de teléfono pero en este caso pues correo electrónico Vale, y una vez puesto Le damos aquí arriba a la derecha A OK y añadir, vale Ya tenemos Ander 2, Ander 3 añadidos Le doy a la flechita naranja Me dice se les enviará una notificación Si, y le damos a terminar Aquí veis, viaje de aprende con Ander Que hay 1, 2, 3, 4 personas Vamos, si éramos 3 Vale, para quitar a alguna persona Aquí arriba a la derecha Donde está la ruedita ¿Veis? Configuración Clico ahí Y aquí ya ves el nombre del viaje O del evento Las personas Ander 2, Ander 3, Galcha Que Galcha sería yo Y Nacho Este Nacho no lo conozco Pues selecciono Y eliminar a Nacho del grupo ¿Vale? Aceptar Fuera Ya está Ander 2, Ander 3 y Galcha que soy yo Vale, perfecto Volvemos atrás Y ahora Está vacío esto El evento Pero imagínate que yo he pagado el hotel Para las 3 personas Pues le doy Aquí añadir gastos En el verde Donde te indica Y introduces el concepto La descripción Pues hotel ¿Cuánto has pagado? En euros en este caso Pero si le damos aquí a la izquierda Puedes elegir Bueno, todo En los dólares O bueno Cualquier moneda que hayas pagado ¿Vale? Por si estáis de viaje por ahí Bueno, en este caso He pagado el hotel 300 euros Imagínate Y aquí te dice Pagado por ti Sí, efectivamente Y dividido a partes iguales Que sería lo lógico en este caso ¿Vale? A partes iguales ¿Vale? Le doy a que sí Y ya te pone Ander 2 te debe 100 euros Ander 3 te debe 100 euros Y te deben 200 euros En total Porque yo he pagado 300 100, 100, 100 ¿Vale? Se entiende Imagínate que ahora Añadir otro gasto ¿Vale? Y voy a poner Cena, pizza ¿Vale? Total Que ha sido 30 euros Pero he pagado yo Y solo hemos comido Yo y Ander 2 Pues aquí Y dividido en A partes iguales No Quito a Ander 3 Como hemos comido entre 2 Y el otro Pues ha comido un bocata Por ahí Lo que sea Le damos a OK Arriba a la derecha Y Uy No sé si nos ha cogido Sí, sí nos ha cogido ¿Vale? Y aquí abajo Donde el tick azul Le damos al tick azul Y ahora ya Te dice Con se ha actualizado Ander 2 te debe 115 euros Ander 3 Como una comida pizza Pues 100 euros Y te deben en total 215 euros en general Y aquí puedes meter Cualquier gasto Por ejemplo No sé Cervezas ¿Vale? Que han pagado 28 euros Pagado Pues yo Ha pagado Ander 2 ¿Vale? Y como yo no estaba En ese momento Yo no estoy Pagan entre ellos dos Le das así Ander 2 A partes iguales Pero yo no estoy ¿Vale? Perfecto Confirmo Confirmo Y aquí A mí me aparece Solo Lo que a mí me deben ¿Vale? Ander 2 Te ve 115 Ander 3 Te ve 100 Y si le das aquí A total Saldos ¿Vale? Aquí verás Lo que cada uno Debe o tiene que recibir Por ejemplo Galcha Que soy yo Recupero 215 euros En total Ander 2 Debe 101 euros En total Ya que debe 115 a Galcha Pero Ander 3 Debe 14 euros A Ander 2 ¿Vale? O sea Eso se entiende El tema De las cervezas Esos que han estado Y Ander 3 Debe 100 euros A Galcha Y Ander 3 Debe 14 euros A Ander 2 Así que aquí se ve Los totales Los saldos Como se han quedado Bueno Ahora si vamos a totales Gasto total del grupo 358 euros Total que tú pagaste 330 De esos 358 Y tu cuota total 115 Se entiende ¿Vale? En saldos aquí Cuando hayáis acabado el viaje Ya veis Todo Galcha recupera 215 Yo recupero 215 Ander 2 Debe 101 Y Ander 3 Debe a 114 Si abrimos cada uno Ahí se ve A quien debe Que Si le vamos a recordar Pues se le envía Un mensaje Oye que me debes Este dinero ¿Vale? Y pues para que te lo pague Cuando ya Ander 2 Me ha pagado Los 115 Digo Liquidar deudas Ander 2 Te pago 115 Si efectivamente Me acaba de pagar Pues lo doy a ok Y ya aquí Pues Ander 3 Sale Te debe 100 euros Porque Ander 2 Ya me ha pagado Pues ya está Aquí sale Ander 2 Pago Galcha 115 euros Y tan fácil Como esto Es muy sencillo Ahora ya no hay excusas Para decir Ah este me debe Este no Ah creo que yo hice Esta compra No pagaste tú Pague yo Cada vez que hagas Una compra Lo pones aquí Aunque no lo hayas hecho tú Para que tú lleves el control De quien paga qué Y para que se dividan Los gastos Y al final del viaje Pues ya veis Ah vale Esto pagaste tú Esto pagué yo Esto pagaste tú Y al final Esto te lo hace automáticamente Quién debe Cuánto A quién Y más fácil que esto No hay nada Así que muchas gracias Por ver el vídeo Dale like si te ha gustado Si te ha servido Suscríbete Y nos vemos en la siguiente Adiós